Mientras el país registra sus mayores cifras de contagios diarios desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Santispíritus permanece en la nueva normalidad. Aquí solo se encuentra en la etapa recuperativa, en su fase 3, el municipio de Cabayguán. En los últimos 15 días en la provincia se reportaron 24 casos positivos, de los cuales 4 son importados y los demás se relacionan con ellos. No consideramos que haya un incremento significativo de los casos, excepto dos días que existió un pico, a partir de 10 casos un día y 5 casos otro. El resto de los días se ha mantenido con un promedio de dos casos más o menos diarios, que es lo que da 24 casos en 15 días. Aunque la situación actual puede calificarse de estable, en Santispíritus se indicó, además de mantener las medidas básicas, reforzar el control en los puntos ubicados en los accesos a la provincia y potenciar más el trabajo a distancia. Hoy se prioriza la vigilancia epidemiológica de los viajeros provenientes del exterior y sus familiares, así como de los contactos de casos confirmados y de sospechosos de portar el nuevo coronavirus. Las autoridades gubernamentales y de salud llaman a respetar los protocolos sanitarios establecidos, algo que no siempre se cumple, al tiempo que se implementan otras medidas de prevención y control. Se ha estado visitando un número importante de viviendas, de espirituales que residen en el exterior y que pueden constituir viajeros en un momento determinado, buscando que reúnan condiciones desde el punto de vista de espacio físico y higiénico sanitario, para que cuando este viajero acuda pueda o no realizar la vigilancia en el domicilio. Para muchos, en esta provincia está abierta la posibilidad de que se incrementen los casos positivos porque persisten las indisciplinas. Por ejemplo, que no usen el azobuco bien, que se lo ponen debajo de la nariz. Yo vi ayer varias mujeres con un coche y entonces los pasaban dentro de la aglomeración de las personas. Eso es delicadísimo. Las personas, al tener la situación controlada en la provincia de Santispírito, se creen que no nos podemos contagiar o que no nos vamos a contagiar. Y en la confianza está el peligro. Responsabilidad individual y colectiva. He ahí el factor que puede mantener la balanza en la nueva normalidad o inclinarla hacia un segundo rebrote. Desde Santispíritus, Alain Jiménez. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.